El alcalde Víctor Navas, la concejala de Puerto Deportivo Encarnación Cortés y el concejal de Comercio Bernardo Jiménez, entre otras autoridades, han inaugurado esta mañana la Feria del Marisco, que se celebrará en el Puerto Deportivo desde hoy hasta el 1 de mayo. Varios establecimientos de nuestro municipio estarán presentes en esta décima edición, que gracias al buen tiempo espera superar los 20.000 visitantes del año pasado. Y el Pleno Ordinario celebrado ayer vio cómo se aprobaba por unanimidad la creación de una comisión especial para buscar una solución viable a la readmisión de los 11 operadores de sala de emergencias de bomberos y policía local. Víctor Navas, Encarnación Cortés y Bernardo Jiménez, entre otros miembros del consistorio, han inaugurado esta misma mañana la décima Feria del Marisco, que se celebrará hasta el 1 de mayo en el Puerto Deportivo. Con una amplia representación de la Corporación Municipal ha quedado inaugurada esta mañana la décima Feria del Marisco en el Puerto Deportivo de Benalmádena, una carpa situada en los aparcamientos de la Dársena del Levante, acoge a cerca de 10 establecimientos benalmadenses que desde hoy hasta el próximo martes 1 de mayo acercarán a residentes y turistas la mejor oferta gastronómica de nuestra zona en cuanto a marisco se refiere. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha recalcado la importancia de esta feria que supone una apuesta más para atraer más público tanto al Puerto Deportivo como a Benalmádena. Una muestra más de la oferta que tiene Benalmádena de cara a los turistas y visitantes, pues es esta décima Feria del Marisco, que además es ideal para todos los vecinos y vecinas del municipio que pueden bajar al Puerto Deportivo desde hoy hasta el próximo martes, este año es un día más, en un evento que ya tiene arraigo propio y que tiene su propia entidad dentro de toda la oferta que ofrece la provincia. De aquí invitar a todos los vecinos y vecinas para que bajen, para que disfruten y bueno vamos a esperar que como cada año siga aumentando lo que es el nivel de esta Feria del Marisco que ya está consolidada en toda la provincia de Málaga. Por su parte el concejal de Comercio Bernardo Jiménez se mostraba muy satisfecho con la organización por parte de los establecimientos participantes y ha querido invitar a que se visite la feria ya que el transporte y el aparcamiento no serán un obstáculo puesto que todo aquel que lo desee puede hacer uso de la línea de autobús que hay habilitada entre Benalmádena Pueblo y el Puerto. Este año el tiempo aparentemente parece que va a ser bueno y eso va a motivar una falta de aparcamiento casi seguro, con lo cual aconsejo a todos los visitantes y a los residentes de Benalmádena que utilicen la línea nuestra de autobuses para bajar al puerto porque seguramente habrá bastantes problemas de aparcamiento y eso facilita siempre la llegada y que puedan disfrutar ya que tenemos precios populares para todo el mundo y que bueno que la Feria del Marisco no sea una excusa o en este caso el aparcamiento no sea una excusa y puedan llegar hasta el puerto para visitarnos durante estos cinco días. Encarnación Cortés, concejala del puerto, ha querido remarcar que se cumplen diez años de esta feria consolidándose así como cita ineludible en estas fechas para todo aquel que le guste el buen marisco. Décima Feria del Marisco, diez años cosechando éxitos porque la verdad que es una feria que creo ya que está más que consolidada y bueno, buen tiempo, esperemos que siguen entrando turistas y esperemos que sea nuevamente un año más de éxito y nada pues invitar a todos los vecinos, los turistas que nos visitan a que vengan a comer marisco a un precio muy muy asequible, más que razonable, que vengan y vean el ambiente ya de camino que se pasen por el puerto deportivo y que estén un día estupendo aquí con nosotros. En esta edición participarán cerca de ocho establecimientos benalmadenses y gracias al buen tiempo y a la prolongación de una jornada más se espera superar los 20.000 visitantes de la edición anterior. Si en la pasada edición de la Feria del Marisco fueron 20.000 las personas que pasaron por la carpa situada en la Dársona del Levante, este año espera superarse con éxito esa cifra en parte debida a las buenas previsiones climatológicas y a la suma de un día más en su duración, aprovechando así el puente del mes de mayo. Varios son los establecimientos que han colocado sus stands en dicha carpa para ofrecer lo mejor de sus productos en estos días, como es el caso de Rafael, veterano ya en esta feria, al ser el séptimo año en el que participa. Pues al igual que muchísimos años, yo creo que más que las grandes ofertas son la gran gama de productos de marisco que tenemos, tanto de aquí de nuestra tierra como del resto de España. Esperemos que disfrutemos de eso, de una gama muy extensa donde podamos encontrar muchísimas cositas para elegir. Hombre, después de siete años que hemos tenido artibajo de estos colores, martiempos, el año pasado la verdad que fue bastante bueno y este año las previsiones que tiene, esperamos que sea a la altura del año pasado o mejorándolas. Algo a destacar de esta feria es sin duda la posibilidad de degustar todos estos productos a precios asequibles a todo tipo de bolsillos, lo que hace que se convierta en una cita a tener muy en cuenta para este largo fin de semana. Los mejillones son a tres euros, las conchas finas a unos cincuenta, las gambas a siete euros, los platos de arroz a cinco euros y bueno ya el resto pues la brocheta de langostinos a un euro, es todo muy barato, así que invito a todo el mundo a que venga. Algunos de estos establecimientos veteranos ya en la feria tienen muy claro que la calidad de los productos es lo que hace que este evento tenga cada vez mayor reclamo entre el público. Este año parece que acompaña el tiempo, el año pasado tuvimos los dos primeros días muy malos con lluvia y bueno esperamos tener mejor resultado que el año pasado que estuvo bien dentro de lo malo pero bueno que estuvimos contentos con el resultado. Nosotros, nuestra política de empresa es trabajar con productos frescos en gran parte, la gran mayoría y bueno pues a precios populares, asequibles para todo el mundo, desde platos a tres euros hasta bueno, como nosotros tenemos bogavantes vivos, a veinticuatro con cincuenta. En esa escala pues ahí estamos. Invitar a toda Benalmádena, Málaga a que vengan y degusten nuestros productos, somos ocho stand participantes y todos pues traemos lo mejor de Málaga, de marisco fresco para todo el mundo. En general esta décima edición promete ser todo un éxito de asistencia y batir los números del año anterior ya que cuenta con todos los alicientes, productos frescos y de calidad, música en vivo y buen ambiente. Surtido bastante amplio de marisco como es la ocasión y nada, sobre todo darle a los clientes la calidad que tenemos nosotros y mostrarles un poquito nuestro negocio. Hay que entender que esto se hace un poquito para llegar al público y hay que tener los precios un poquito más asequibles. Y por si todo esto les ha sabido a pocos, siempre tendrán la ocasión de disfrutar de la oportunidad de dar una vuelta en un lujoso coche para acabar la jornada, ya que por cortesía de los patrocinadores del evento se ponen a disposición una serie de vehículos para que sean probados. Como ven, este Puente de Mayo, el puerto deportivo, será el punto de encuentro de los amantes del buen comer. Durante el Pleno Ordinario de Abril, celebrado ayer, se aprobó por unanimidad la constitución de una comisión especial para estudiar y poner solución a la problemática de los operadores de sala. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Racionalización de la Administración Local, aprobada por el Gobierno Central, obliga a cesar la actividad de estos operadores tras un plazo máximo de tres años, por ser trabajadores interinos acogidos a un programa de carácter temporal. Para realizar el estudio de las diversas opciones con las máximas garantías, se ha aprobado por unanimidad la constitución de una comisión especial que estudie y valore los diversos informes jurídicos sobre dicha contratación. La comisión está integrada por representantes de todas las fuerzas políticas presentes en el Pleno, los sindicatos y los operadores de sala, garantizando así la máxima transparencia y representación. Nosotros proponemos el poder invitar a esta comisión, aunque no tengan voz, pero no tengan voto, pero sí voz y además en afán de la transparencia, a un representante de cada sindicato y a un representante de los propios operadores de sala, para que así, mientras estamos nosotros intentando buscar solución, que es lo que se pretende por parte de todos los miembros, ellos también puedan estar allí para ver todos los pasos que se llevan a cabo e incluso, bueno, después de cada comisión poder dar sus propias opiniones. La ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa han supuesto cambios sustanciales en la contratación de personal por parte de las administraciones públicas. El artículo 10.1c del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula el nombramiento de funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal, fue modificado en 2014, poniendo un límite de tres años a ese tipo de contratación. Creo que se ha tardado bastante, se ha tardado bastante en crear una comisión donde al fin y al cabo, lo único que había que hacer era dar tres nombres o cuatro nombres y haber tenido esto y haber incluso ya en ese tiempo, haber hecho una reunión, con lo cual, desde ahí pues espero que a partir de ahora se agilice un poquito este procedimiento. Durante la anterior legislatura se apostó por un proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo que permitió la contratación de los 11 operadores de sala para atención de las llamadas en la sala de emergencias de bomberos. A consecuencia de la nueva ley, la contratación de los mencionados operadores como funcionarios ha impuesto la mencionada limitación de tres años, lo que impide actualmente su renovación contractual. Esta renovación implicaría vulnerar dicha ley, como ya han indicado informes de la Secretaría Municipal, Vicesecretaría, Personal e Intervención y un Gabinete Jurídico Externo. Otros puntos tratados en el Pleno fueron una petición institucional para pedir a la Diputación más recursos para la celebración del paso, el inicio de un estudio sobre la viabilidad de la municipalización del servicio de limpieza o el establecimiento de un protocolo de actuación para la creación de colonias felinas urbanas. El Pleno trató temas muy variados y de especial interés para el municipio. Destaca una moción presentada por el equipo de gobierno para pedir a la Diputación Provincial un mayor reconocimiento y apoyo financiero a la celebración del paso. Esta longeva tradición local, vinculada a la Semana Santa, ya recibió la calificación de fiesta de singularidad turística provincial. La moción ha pasado a ser institucional al contar con el apoyo unánime de todos los partidos con representación en el Pleno. Que la Diputación de Málaga reconozca y dedique los mismos medios y recursos económicos a la representación popular del paso que destina a otras interpretaciones similares en la provincia, dotando a este esfuerzo de los vecinos y vecinas de Benalmádena de las herramientas que posibilitarían una sustancial mejora, si cabe, en la representación ejecutada año tras año durante cuatro horas jueves y viernes santo. También se ha aprobado por unanimidad iniciar el estudio sobre la viabilidad de la municipalización del servicio de limpieza de edificios municipales. Este contrato lleva en prórroga de emergencia desde 2009, por lo que urge determinar una forma definitiva de gestión que resulte sostenible y eficiente. Se ha aprobado la constitución de una comisión para el estudio de la viabilidad del expediente de municipalización, integrada por el concejal de mantenimiento de edificios municipales, Joaquín Villazón, el gerente de Provise Francisco Artacho y técnicos municipales. La comisión debería proponer el posible ente instrumental para una gestión directa del servicio por parte del ayuntamiento, así como un informe que valore la sostenibilidad financiera de dicha opción. Entonces, lo que aquí proponemos es iniciar la posibilidad o la viabilidad de municipalizar este servicio por medio de la empresa Provise, que es una empresa 100% municipal, para lo cual lo que creamos una comisión, una comisión que como bien dije en la propia comisión es totalmente técnica, es decir, está formada por técnicos del ayuntamiento para ver la viabilidad de hacer esta municipalización, que eso no significa que después cuando todo esté adelantado y los pasos estén listos, esta comisión la intención es ampliarla con toda la parte política, que es la que al final va a decidir la municipalización o la no municipalización de este servicio. Además, se decidió establecer un protocolo de actuación para la creación de colonias felinas urbanas controladas. Con él se podrá autorizar a personas o colectivos la gestión de las mismas, con un número limitado de gatos y bajo condiciones establecidas mediante convenio, lo que supone un paso adelante en la protección animal, contemplando que la alimentación de colonias de gatos debe ser una actividad arreglada por unas normas claras y con la consiguiente sanción para quien no las respete. Quiero en este acto agradecer tanto a las asociaciones como veterinarios, como a todos los compañeros y representantes de la corporación que han estado viniendo a las reuniones y sobre todo por su apoyo en poder sacar esto adelante. La ordenanza municipal de la protección, bienestar, tenencia responsable y animales potencialmente peligrosos recoge la demanda ciudadana creciente sobre la protección de la población felina callejera, estableciendo la consideración diferenciada del gato feral o callejero frente al gato doméstico, reconociendo su propia idiosincrasia. Según el reciente balance confeccionado por la Concejalía de Seguridad, el número de sanciones impuestas por la policía local aumentó en 2017 respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 600. Este aumento ha venido sobre todo por el lado de las infracciones urbanísticas, así como diversos aspectos de convivencia ciudadana. El concejal de Seguridad, Javier Marín, ha realizado un balance de las sanciones cursadas por la policía local durante 2017 por incumplimiento de las ordenanzas municipales, ascendiendo el cómputo global a 600. Se han cursado 45 sanciones más que en 2016 y los apartados en los que más se han incrementado han sido infracciones urbanísticas, podas, perros peligrosos y convivencia ciudadana, epígrafe que abarca las multas por aspectos como el ruido o por depositar basuras fuera del horario establecido. Durante el año se han registrado 1.256 incidencias que se tradujeron en 1.127 actuaciones y las mencionadas sanciones. El concejal también ha destacado que durante 2017 se interpuso la primera sanción por alquiler irregular de apartamento turístico y se realizaron 111 inspecciones en establecimientos. Estas se cursaban tras volver los agentes a los locales por segunda vez. En una primera visita se advertía del incumplimiento y se daba un plazo para cumplir con la ordenanza. Se cursaba la multa si el propietario no había corregido la situación en el momento de la siguiente inspección. Javier Marín también ha destacado la labor pedagógica realizada por los agentes de la unidad delta, que se ocupa de velar por el cumplimiento de las ordenanzas. Los agentes siempre han informado en primera instancia a los propietarios de locales para que regularicen los incumplimientos de ordenanzas detectados, actuando de la misma forma con los particulares, para concienciar de la necesidad de cumplir con las normas, como el horario para depositar la basura en los contenedores. La estética dental es hoy por hoy un aspecto de vital importancia. Si hace un tiempo eran necesarios los desplazamientos para obtener un diagnóstico, ahora los avances de la era digital lo hacen posible sólo con la visita a la clínica. Así nos lo han contado los especialistas de Smart Dental en Arroyo de la Miel. El concepto de la siempre ingrata visita al dentista está cambiando gracias a los últimos avances digitales y a las clínicas que actualmente nos ofrecen servicios cada vez más completos. La implantología se impone y los métodos se van actualizando a una vertiginosa velocidad. Bueno, intentamos siempre tener la última tecnología, utilizar los mejores productos. Nos especializamos en implantología, medicina estética y ortodoncia y con eso queremos que todos los tratamientos sean de calidad y que el paciente se vaya contento. En pastes, limpiezas, siempre es recomendable una visita a la clínica dental para el cuidado y mantenimiento de nuestras piezas dentales. Las clínicas como Smart Dental que disponen de escáner 3D facilitan que el paciente no tenga que hacer incómodos desplazamientos y reciben su tratamiento y diagnóstico en la propia clínica. Indiscutiblemente, el tratamiento estrella es la colocación de prótesis fija, es decir, la reposición de piezas con los sistemas más avanzados de implantología. Dentos dentales sobre implantes, rehabilitaciones, etcétera, hoy en día estamos ya en el área digital y con todo el tema de impresión 3D, etcétera, la odontología no se queda atrás, sino que sigue adelante con eso también. Entonces, es muy importante que en nuestra clínica hemos adquirido un escáner dental, por ejemplo, que no teníamos. Los pacientes tenían que irse a Málaga para poder escanear la boca y ver qué problemas podía haber y cómo programar un implante. Por ejemplo, aquí vemos aquí detrás un escáner en el cual el paciente puede ver sus problemas. Entonces, pues con esto podemos planificar la cirugía perfectamente y luego a su vez también hacemos coronas digitales y al final ese flujo digital ayuda a que la calidad sea mejor y el pronóstico de todo sea mayor también. Y estos son los titulares del día. La Feria del Marisco ha sido inaugurada por Víctor Navas, Encarnación Cortés y Bernardo Jiménez. Comerciantes locales hacen gala de sus productos en la Feria del Marisco. El Pleno aprueba la creación de una comisión especial para estudiar la problemática de los operadores de sala. En la predicción del tiempo para mañana sábado tendremos cielos poco nubosos aumentando intervalos de cielos nubosos en el interior y el litoral extremo occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Los cielos permanecerán poco nubosos en el resto del litoral, temperaturas en descenso, vientos de componente oeste arreciendo a fuertes en el litoral oriental. El Pleno aprueba la creación de la Feria del Marisco. El Pleno aprueba la creación entre los otros, los cielos permanecerán menor y el litoral, y deslizando a fuertes en el litoral oriental. El Pleno aprueba la creación de los otros, el objetivo de la creación de la creación de los otros, la creación del marisco en el sistema . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.